Bueno, pues se trata de ampliar la información sobre la Comisión Asesora de las Tarantas que organiza el concurso nacional de las Tarantas de Linares. En enero de este año, Izquierda Unida llevó a la Comisión de Cultura una propuesta que se aprobó por unanimidad en la que proponía ampliar la comisión que organiza el concurso nacional de Tarantas. Esta propuesta, que recogía varios ámbitos de lo que es la organización del concurso, lo que pretendía era impulsar, mejorar y que hubiera más participación a la hora de organizar este concurso y de difundirlo también. Entonces, en esta propuesta, Izquierda Unida planteaba que hubiera un representante o una representante de los medios de comunicación, un representante o una representante del mundo de la cultura, una representante que es técnica del área de igualdad en cumplimiento del plan estratégico de igualdad que aprobó este ayuntamiento. Y, además, también, además de los representantes de las peñas flamencas de Linares, que ya formaban parte de esa comisión, y de la concejala de Cultura, que eran quienes formaban inicialmente esa comisión, pues que formáramos parte también los grupos políticos, porque los grupos no estábamos dentro de esta comisión. Esta propuesta la recoge Izquierda Unida con sus planteamientos sobre nuestro programa en relación al flamenco y, concretamente, al concurso nacional de Tarantá. Y, además, recoge también propuestas, sensibilidades y opiniones de otras personas relacionadas con el flamenco, pues aficionados de Linares, algunos miembros de Peña, gente que siempre te viene con interés y con ánimo de mejorar. Y, entonces, pues hemos recogido todo lo que se acercaba a nuestro programa y a nuestro posicionamiento con respecto al concurso, lo recogimos en una propuesta y lo llevamos a la Comisión de Cultura, que, como digo, se aprobó por unanimidad. Y, entonces, se trataba de ampliar esta información y también de dejar claro que los grupos políticos no formábamos parte de esta comisión hasta ahora, hasta que se ha aprobado esta propuesta.